Cuando gira todo sobre ti Esta noche me hago cargo De tus recuerdos Siento cicatrices en mi piel Y tus gritos son espasmos Que te duelen siempre Cuando gira sobre ti el mar Se detiene todo el tiempo Veo mil colores en tu piel Y me escondes la sorpresa Que tu boca siente Entre tus latidos estaré Si detengo la distancia Que propones siempre Cuando gira sobre ti el mar Se detiene todo el tiempo Tu boca 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 Gracias por ver el video